Así es, para hablar acerca de la denuncia de mega corrupción en la Alcaldía de Santa Cruz, tenemos entrevistas en esta primera edición de Noticias. Estamos a un minuto de las 7 de la mañana y quiero saludar al diputado Ángelo Céspedes que está con nosotros. Diputado, un gusto saludarlo, Milton Guzmán desde estudio. Muy buenos días, Milton, por intermedio de su prestigioso programa, saludar a mi Bolivia entera. Muchas gracias por esta invitación. Estamos prestos a responder cualquier pregunta. Diputado, sorprendida la población ante los nuevos datos que se van conociendo día a día de esta denuncia de mega corrupción en Santa Cruz. Ayer ya hubo acusación y contra acusación entre la exalcaldesa y el alcalde Johnny Fernández en Santa Cruz. Hoy se definiría la situación de la exalcaldesa Angélica Sosa. ¿Qué podría pasar, diputado? Lo que tiene que suceder con cualquier otro ciudadano. La señora Angélica Sosa no goza de ninguna inmunidad. Ella es una ciudadana común y corriente que está bajo el paraguas de la constitución política del Estado. Lamentamos mucho que mi departamento se siga viendo. Se siga viendo que aquí lo tuvieron estos 14 años donde estuvo la derecha, el mando de la alcaldía y la gobernación solamente se habían encargado de robarle al pueblo cruceño. Lamentamos mucho que el momento que estuvieron los grupos de poder, los grupos económicos, el mando nuevamente de estas instituciones, solamente hicieron eso, robarle a mi pueblo. No trabajaron por él. Imagínense cuántos años podrán vienen estos robos sucediendo. Imaginémonos. Hoy día estamos viendo las declaraciones que también hay gente de quieren implicarlo al alcalde. Si el actual alcalde tuvo algo que ver, que también se ha investigado, porque la impunidad no tiene que haber para nadie. Diputado, el señor Canedo en su declaración ha dado a conocer que existiría una red o una estructura de corrupción que ha sido liderada por Angélica Sosa. Esto se va develando y esclareciendo cada vez más. ¿Quién habrá estado a la cabeza de todo esto, diputado? La investigación, pero siempre es una mega corrupción. Me imagino yo que tiene que haber un jefe, un líder, ¿no? Y a ello hay que llegar. También no olvidemos que cada vez se está develando más, ¿no? Que todo esto, muchos de estos recursos fue para apoyar candidaturas, fue para apoyar las hollitas comunes en los 21 días. Y eso, la investigación nos va a llevar a lo que nosotros estamos denunciando hoy día. Nosotros hoy día solamente hacemos denuncias en base a los conocimientos que tenemos. Ya el Ministerio Público, la justicia tiene que hacer su trabajo. Darle justicia a mi pueblo cruceño. A tratar de sancionar a todos esos sinvergüenzas corruptos que se aprovecharon de un cargo para robarnos a todos los cruceños. Diputado, se habla incluso de que asambleístas actuales podrían estar implicados en este caso. ¿Esto es así? Mire, según las denuncias de personas que habían sido reclutadas, porque aquí no hay, aquí lo primero que tenemos que evitar es que diga la oposición que esto es una persecución política. En la denuncia de unos ciudadanos dijeron que tres diputados de Creemos habían sido parte, eran los que habían reclutado la gente para los estefantanos. Lamentamos mucho que hasta hoy día su líder nacional, el señor Luis Fernando Camacho, no ha hecho una petición a sus diputados, no lo ha convocado, no ha dicho, a ver, denme una explicación, porque lo menos que uno hace como líder de un partido político es convocar a los que están siendo en su momento señalado o sindicado y que dé una explicación. Con razón es pues que la bancada de Creemos es un silencio cómplice. Todos estos meses temas existen fantasmas, porque yo no he visto ningún diputado de Creemos que se hubiera adherido a las denuncias o hubieran salido o hubieran hecho un seguimiento a este proceso de cerca. Claro, ¿para qué lo iban a hacer si lo que están siendo acusados y señalados son sus aliados políticos? Hoy se ha fijado la audiencia para Angélica Sosa como Cámara de Diputados y como representantes diputados de Santa Cruz. Ustedes van a estar presentes, atentos a las determinaciones que vaya a asumir la justicia sobre este caso. Vamos a dejar que la justicia haga su trabajo, pero sí, como cruceño, como parlamentario, pido al Ministerio Público, a los administradores de justicia, que no existan inmunidad, como hubieron estos años para los funcionarios municipales. Que hoy día la justicia, los jueces, se embarquen a las normas y a las leyes. Si hay los suficientes elementos, que hagan lo que por ley corresponde. Eso es lo único, lo menos que podemos hacer en este momento para demostrarle a Santa Cruz que vamos a llegar a la verdad de los hechos. No estamos en el 2020 o 2020, donde veíamos pues que fiscales y jueces lo único que daban eran inmunidad, lo que eran parte del régimen y a los que no éramos nos perseguían. Hoy día pedimos justicia, que los que administran justicia se basen en la Constitución, en el procedimiento y el Código Penal. Diputado, el exdirector de Recursos Humanos al que hacía referencia minutos atrás, el señor Sedeño, habla de que al exalcalde Percy Fernández, Angélica Sosa, lo habría anulado directamente. Y todo esto hace ver que existía ya una forma de generar recursos ilegales a partir de estos ítems fantasmas o contratos fantasmas. ¿Habrá sido este un mecanismo de generar recursos ilegales adoptado por instituciones allá en Santa Cruz? Mire, las pruebas nos demuestran que así fue. Qué fácil había sido, pueblo, llenarse de dinero. Qué fácil había sido robarle al pueblo bruceño. Solamente había sido tener la estructura correspondiente desde el que firma, desde el que controla la lista, del que te contrata, desde el que te lleva. Y vas y cobras y tenés una plata extra. Qué fácil había sido robarle a mi pueblo. Lamentamos mucho por esa situación. Esto tiene que llegar. Yo no quiero que esta investigación o pido que esta investigación no solamente quede con Angélica Sosa y los señores para. Tienen que ser investigados todos. No solamente investigados, mi estimado periodista. También ya tienen que ser sancionados. Aquí en Santa Cruz lo que se tiene que acabar es la impunidad. Que lo que sea, que tengan pruebas suficientes, que sean metidos presos. Y lo que no tienen, pues que sean separados los casos. Eso es lo que hace la justicia. No buscamos nosotros quebrantarla. Solamente hacer justicia por mi pueblo bruceño. Diputado, se tiene una estimación porque cada vez comienza a crecer más la cantidad de ítems, contratos y hechos de corrupción. ¿Se ha estimado por lo menos cuál sería el daño que se ha realizado, económicamente hablando, al municipio de Santa Cruz? Mire, primero se hablaban que eran 50 millones de bolivianos por año. Yo hice una petición de informe al alcalde. Quiero saber yo y el pueblo, desde qué año ha trabajado el señor Parada en esa dirección de recursos humanos. Eso es lo que tenemos que saber. Y de los años que él ingresó a trabajar en recursos, desde ahí tiene que ser la investigación porque ese señor ingresó ahí por una orden, ir a sacar plata, robarle al pueblo bruceño. No hay otra. Por eso le digo, la investigación no solamente que sean por estos dos años, tiene que ser el momento que esta estructura ha estado en función. Como también hay que empezar a ver a todos los involucrados, pues también se señala que el señor Johnny Fernández, bueno, que la justicia también lo convoque. Bueno, y va creciendo en torno, avanza la investigación, otros datos. Se habla ya de nuevos fantasmas, pero esta vez no solamente en la alcaldía de Santa Cruz, diputados, sino también en la gobernación. Contratos de comunicación, fantasmas que se habrían desviado para temas políticos. ¿Ustedes consideran que esta investigación debe llegar a otras instancias allá en Santa Cruz, tomando en cuenta este modo de operación o este modus operandi que se utilizaba en gestiones pasadas? Mire, yo creo que también hay que investigar, porque con seguridad, como le digo, la derecha ha estado 14 años en costa en la gobernación. Pero yo lo que no quiero es que nos desviemos el tema. ¿Quién es el que ha denunciado a la gobernación por contrato fantasma? Es el señor Luis Fernando Camacho. Casi un año que ha estado de gestión de gobernador y no puede ser que recién ahora hubiera arrojado una auditoría que existiera un contrato fantasma. Lo que yo pienso que lo que ellos quieren es distraer la atención, porque en caso de este fantasma están quiénes son los verdaderos corruptos, quiénes son los aliados, quiénes son parte de esta estructura que se encargó de robar en la alcaldía. Por eso yo voy a seguir que la investigación más fuerte tiene que ser los ítems fantasma, porque ahí están los aliados de Angélica Sosa. Ahí hay hasta diputados de creemos que están siendo sindicados. Sabemos que hay funcionarios de la gobernación que fueron funcionarios de la alcaldía que también tienen que ser convocados. Hoy ha salido Camacho a denunciar a la gobernación que hay que investigar, hay que meter presos, pero que no nos distrayan. La investigación principal tiene que ser los ítems fantasma en la alcaldía. Diputado, ya para el cierre se acusó en muchos casos a gente del movimiento al socialismo de realizar persecución política. Hoy vemos que entre las mismas autoridades y ex autoridades de diferentes partidos políticos de derecha están comenzando ya a denunciarse entre ellos. Esto va a generar y que continuará creciendo a través de este mismo mecanismo. A ver, lo que pasa es que el pueblo oleano tiene que existir, que aquí en Santa Cruz existen grupos de poder, grupos económicos, y hoy los grupos de poder están en peligro, porque toda esta investigación vamos a llegar para saber quiénes han sido los intelectuales. Y ahorita hay una pelea pugna en Santa Cruz. Por eso yo pido a los grupos de poder, a los grupos económicos, ¿por qué no dejan a un lado ya su mezquindad? ¿Por qué no dejan a un lado y se apartan de la gobernación, de la alcaldía, de CRE, COPE y Zaguapá? Que sea el pueblo cruceño los que empiezan a decidir cómo llevar adelante nuestra gestión. Lamentamos mucho lo que está sucediendo en mi pueblo, y como digo, como cruceños, tenemos que llegar a la verdad de los hechos. El pueblo cruceño necesita sancionar o verlos en la cárcel a los sinvergüenzas que se encargaron de beneficiarse, como también ver cómo empezamos a recuperar esos recursos. Esos recursos en este momento tenemos temas de lluvia, estamos al borde de que todos los ríos ingresen a Santa Cruz, vemos las calles, los alcantarillados llenos de agua. Esa plata hubiera servido bastante para estos temas. Diputado, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Ayala, muy amable. Muchísimas gracias. Un saludo, era el diputado Ángelo Céspedes, haciendo referencia a la investigación de megacorrupción en Santa Cruz, que continúa, por supuesto. Hoy se va a definir a través de la justicia la situación de la exalcaldesa Angélica Sosa, que ha apuntado directamente al actual alcalde de Santa Cruz de haberse beneficiado durante mucho tiempo de más de 600 contratos e ítems fantasmas. Y esto continúa y vamos a seguir haciendo referencia a este tema porque la Fiscalía ha dado a conocer que va a solicitar la detención preventiva de Angélica Sosa y el señor Sedeño por el caso de estos ítems fantasmas.